Nos vamos a ir directamente cuando son las 8 de la mañana con 4 minutos a Jalapa, en donde agentes de la Policía Nacional Civil están realizando operativos, logrando así una fuerte incautación de cocaína. Esto es parte de los operativos de seguridad ciudadana que están realizando los PNC en el barrio El Porvenir de Monjas, Jalapa, en donde capturaron al Wilfred Esteban Hernández de 26 años, Mayno Raúl Morales Najera, de 22, y Esvin Antonio Aguilar Pérez, de 21 años, quienes al notar la presencia policial intentaron darse a la fuga, pero no lo lograron. Ya ve usted en su pantalla. ¿Por qué? A los ahora prendidos se les incautó cuatro colmillos con cocaína, un cuchillo y dos teléfonos celulares. Al solicitarles la solvencia de los celulares y toda la información que se le pedía respecto también a las armas y lo que tenían, pues ellos dijeron que no, incluso dentro de lo que tenían ellos, dentro de sus pertenencias, había reporte de robo de algunas de ellas también. Así es que entonces, pues, se procedió a la aprehensión de estas personas. Se coordinó con los elementos de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica también, para así realizar la prueba de campo a la droga, la cual dio positivo de cocaína. Entonces se procede a esta fuerte incautación.